y bueno bueno empezamos grabar de nuevo con pablo y ahora con man kuatsu saludos ahí esta el pablo pablo lp esta en el A hacerlos acá para dentro la cague, quería saltar hay uno en la esquina el edificio en la esquina no puta puerta concha tu madre me quedo agarrado en la puerta del auto hoy apareci el respawn de nosotros que se cuevan vamos vamos esta ahi en B pablo esta adentro? si esta ahi dentro si ah bueno se disparo y se sapeo solo si si de donde disparan pensé que venia un buen por aca venia un buen nadando venia un buen nadando y vendia un tonta y dos ultima y dos kilometa con la famosa aah beaucoup aguanta el mismo que me esta matando a mi si el mismo que me mato uuuu lo mato ahora reviemme 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 olá mi debole slinky hoy ha entrado hola si está el link está como estamos slinky? bien 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 ASLINKING Están por la otra escalera de... ASLINKING Estoy en de ellos Uy, no estaba cargada mi arma Jajaja Nooo, pero... ¿Qué no entro weón? Esperate, ¿estoy de slinky? Pues si el link no tiene el battlefield No, no va a saber ¿Lo estás discriminando? No, no lo estoy discriminando Estoy diciendo que tú no le has regalado El battlefield Jajaja ¿Eres weón? Decime Digo que usted no aparezca ahí No sé por qué mierda lo siguen Buota! Tenía un weón por atrás Digo un... Oh no... Digo un ataque Ayúdate uno de la granada afuera Ayúdate uno Por aquí estoy en que aparte El comienzo estamos limitadas Acá ya está, às comienzos Normalizos No hayakellipo No hayakellipo METEN seguir Putala, weón Maté otro METANSE LUEGO, METANSE LUEGO AHI Los, por donde esta el tanque, por ahi metete Espérate, en 3, 2, 1 Ah, esta vacio, no hay nadie Yo la hice a Capo Jaja, gracias a ti Gracias a ti, Pablo Loco, ese concha tu madre me ha matado como 3 veces ¿Cuál? ¿El 100? No, el 100 no Es uno que esta dentro No, concha tu madre reboto mirando Jaja Estoy en 10 tomando solo ¿Dónde está usted? Ah, ya ¡Ay! Uy, no me mato, no lo mate Que soy malo Ahí están ustedes, ahi están Voy a responer con ustedes ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Yo le tiro botiquines Porque estamos llenos De nada, de nada, de nada What? What? ¿Cómo mierda me suicidé? Bueno, le maté a un compadre y de repente salí a la cresta así Que se compadre que soy verde mierda loco ¿Por qué nos pasa otra no más? Ojo, iba subiendo uno Ojo, iba subiendo uno Ojo, tanque Ojo, tanque 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 Ojo, tanque Ojo, tanque Ojo, tanque Ojo, tanque Ojo, tanque Ojo, tanque Nosotros estamos con un águila así Ojo, iba a 15, 6 Ojo, tanque Mata el tanque Te suicidaste Tengo que matar el tanque Lo importante es matar el tanque Esto se va por la patrulla Y el equipo Y el país Que se puede matar el tanque Que se va por el tanque Ojo, que se va por el tanque Se va por el tanque Ojo, que se va por el tanque Ojo, que se va por el tanque Como no te maté? No me gusta esta arma Voy a ocuparla La F2000 ¿Qué? Un palo dice Voy a hacer un nuevo hit Vamos por C Yo creo Vamos por C Vamos por B Voy caminando solo, triste y abandonado Si me matan es culpa de usted Tenemos un jeep hostil en vuestra zona, avanzad con precaución Ah, la otra vez que te llegue Cuidado para encontrar enemigos por la zona de imperación A ver Cuidado que hay un sniper ahí al fondo Mira nada El que está marcado O lo mataron Hola, hola, hola Hola, hola Ehm No sé Bueno, apareció el tanque Y fue el tanque Vamos Vamos Hacemos Kiko, hacemos Kiko ¿Qué? ¿Qué? Jajajajajaja Tenemos un soldado en línea Vamos El tanque va a abrir el segundo puente Que está al frente de C Dale Vale Va llegando A Yo voy por B ¿El tanque te aseguro? El tanque está en A Ah, de ver Conches, hombre, me salte Estoy tomando B, solito Mentira, estoy yo Está el Pablo No Que desgraciado, wey Hizo explotar Hizo explotar un acto Y yo estaba ahí Casi te matan los Mentira, mentira, yo lo vi primero Yo lo maté Si El tanque va a atacar hacia él Lo iba a hacer Atención, atención, hemos tomado el objetivo Cambio Vamos por ahí, vamos por ahí ¿Me están quitando B de nuevo? ¿B? Yo estaba recién ahí ¿Dónde mierda está? ¿Qué mierda está, wey? Lo sé Lo maté, aquí estaba ¿Dónde estaba? La esquina, wey Jajaja Jajaja Como un juguernet disparándole a los matorrales Matorrales ¿Están nadando? Yo sí Me he entrándose ¿No? Nada ¿Te va a una camioneta? Sí No miro, no tengo valor Vuelta el agua, no he volado bien Están reparando la... Ya palo, todo es tuyo, güey Ah, mierda Hasta cuchillo, me lo pide a todos los buenos que están acá Jajajajajaj Uy, qué mierda Qué mierda me pasó Mala suerte Explotaste, huevota Murí porque choqué con Pablo Oh, Rodrigo Güey, me los pide a todos en esa parte donde me di la vuelta Uy, la duece Reparezcan en C No, en D, en D, en D El loco está metido aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, huevota Metido... Está metido... ¿Dónde está el árbol, huevota? ¿Dónde están? En C Otros no me dijeron en D, huevota Pero ahora es en D y bien te camino a D, huevota No me despacho Huevota, responde conmigo Estamos vivos todos Me lo dijiste Un poco tarde, eh Pero vamos para allá, vamos para allá Hey, dame algo de munición No hay nadie before Ay, 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 ay No, no el evaluated No me encontré Enc imámosle ¿Quién me mató? nag Gracias ¿Quién está con ustedes? ¿Dónde estoy? Yo no me voy a matar ¿Qué es el motor? Cuidado Hoy murió ¿Qué tengo aquí, Subotequín? ¡No, no, no! ¡Bota la cuestión! De mis peores partidos, en 8 nuevos ¡Eh, Grecia! ¿Dónde está usted ahora? Yo estoy en D ¿Mato uno o me mata otro? ¿Mato uno o me mata otro? ¿O no mato ninguno y me mata otro? Puta, tan peculiar, se escondió el maricón Ah, si dije aquí a cambiar la arma ¡Salud! Aquí está tu botiquín ¡Granada! ¡Al suelo! ¿Tiene un sensor? ¿Tiene un sensor? Sí, lo maté, lo maté Juego en AC-4 ¡Pack! ¡AD! ¡AD! Hola Hola Hola, he venido a configurar He venido a configurar Viene a hackear ¡Régueme! ¡Régueme! ¡Régueme de los! ¡Ah! ¡Está ahí, Juan! ¡Puta, Juan! ¡Yo estoy atrás del fancoso, Juan! ¡Puta, Juan! ¡Como siempre! ¡Van a ir detrásito! ¡Puta, Juan! 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 ¡Me mato, Juan! Y encima con una pistola toda a charcha, Juan! Voy a aparecer contigo, voy a aparecer contigo para que no... No llores Han quedado en los pies Estoy ocupando las... ¿Cómo se llama esa arma? Aspal 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 Por adelante, por atrás vayan Más conocida en su función de francotirador PSS Vintage Y... Francotirador Sí, pues esa hueá es de francotirador Cuando es... Y tiene una mira por... ¡Puta, Juan! Oh, está en la esquina, está en la esquina, está en la esquina Está en la esquina, está en la esquina Lo mataron Manda un saludo, yo otro lo estoy grabando Saludos a... Al que está grabando Gracias, gracias Momento épico Asensión, se ha tomado el objetivo, cambio Calma, espérame ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estáis, Akutzu? ¡Uy! ¡Me pica la cara! El negocio El negocio El negocio El negocio Es terrorista Abruinado el negocio El negocio No me gustó eso. ¡Ah, lo maté! Igual que las maracas, es callado, güey. Están haciendo equipos fiolitos, güey. ¡Hola! ¡Ay, me están cagando en las gracias! Ahí es un alambra. Pero es que... Chico, evita esa parte. Con música. Que tenga Cobra. Ah, Cobra llega y se graba cantando. ¡No tanto lo que sea! Ya no te pillo. Está la misma, siempre, güey. Al menos voy a favor ahora, güey. ¡Ahí está el botiquín! ¡Ahí tiene el botiquín! ¡Púrate, púrate solo! ¡Ahí está el botiquín! ¿Dónde está mi compañero de patrulla? ¡Ah! ¿Dónde está mi compañero de patrulla? ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! Está solo porque estarás campeando, seguramente. Yo no campeo. Ah. Al agua. ¡Puta que son! ¡Puta que son! ¡Esto debería ponerte en pie otra vez! ¡Coda el concha! ¡Mmm! 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 ¿Quién es el arrastro? Uy no lo mate, 96% ¿Quién lo mató? 30% 99% Suele suceder, 99% Mate tu palo Vehículo enemigo, cuidado Granada de fragmentación Granada afuera ¡Granada afuera! ¡Agatao! ¡Granada afuera! ¡Joder! Voy a destrozar ahí Sale de acá, culio Estaban presionando el granado Si Te vas para cagar ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! Estoy cubriendo el poto, Pablo ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Muevese! Parece que lo reí Era una mala posición ¿What? Están tomando agua ¡De nuevo! ¡Arbol de mierda! No había nadie acá Si había alguien por aquí Recoge esta munición ¡granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! No lo maté, ¿cómo? No lo maté Al frente, igual ahí va con su buen ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! No saco nada con disparar, por favor hay gente en B gente en B oh, yo estoy aquí en D voy para allá en B? ah, no se la tomaron, se la están tomando no se se la toman o estamos perdiéndolo voy nadando el tank lo vieron ah el de ellos no uy que chucha no te llegue tarde atención hemos localizado un enemigo con una ametralladora en vuestra zona, cambio me lo pico que me manté parado atrás vienen, atrás vienen sí sí, han visto que un chip enemigo en las mediaciones cambio afirmativo mira, hay un montoncito aquí, ojalá que los pueda pillar con este tipo eh, lo matan los dos muerto 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 digo que si soy médico te tiro, te tiro ha 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 con la reanimación el objetivo ha sido neutralizando cambio team de mierda buen loco oh granada granada recoge el botiquín no 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 hay un buen ahí ¿dónde están ustedes? ¿dónde están ustedes? ¿dónde están ustedes? ¿dónde están todos muertos? estoy en ello ¿por qué no puedo aparecer contigo? atrás de nosotros está el robot Julio voy a aparecer en ese tómate, tómate, tómate voy a ir caminando pero ya lo están tomando los otros tipos ya ahí mata el robot aunque había un tipo bueno, no lo alcancé ¿dónde está? ¿cómo llegó ahí arriba? oh Mírame a ver me mató Ian como llegó ahí ¿tú lo mandaste? si ¿a quién? Ah, wow, que estaba campeando como arriba de una cuestión de electricidad Aquí hay otro, oh, está cargando Estoy seguido, estoy seguido No, apareció una buena del lado de Si, buena, así lo vi Eje, ganamos Bueno, eso ha sido todo por hoy, suscribirse al canal, ejejeje Y sector game aspecia, así que me tiene que dar plata Deja de hacer eso en tu video, no te voy a dar plata Ah, ¿cuántos puntitos saqué? Si Saqué 12.000, casi 13.000 8.000, no, saqué como a 9.000 Si, 9.000 Oh, 9.600